Hola amigos y amigas, hoy les presento una novedad, les traigo las mejores guías que existen para apostar y ganar chance con los sorteos dorado mañana, dorado tarde, paisita día, paisita noche, chontico día, chontico noche, cafeterito día, cafeterito noche, para este jueves 22 de junio de 2023. Empezamos. Sorteo dorado mañana. Resultado anterior, 30.09. Últimas cifras más demoradas, 3, 0, 1, 5 y 2. De este sorteo les presento la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. De aquí les recomiendo ganar el 0, 9, 23, 74, 93, 16, 20, 89, 61, 0, 5, 85, 52, 42. Sorteo dorado tarde. Resultado anterior, 70, 78. Últimas cifras más demoradas en salir, 9, 5, 6, 0 y 7. La fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. De esta fórmula les recomiendo ganar el 33, 19, 47, 59, 29, 15, 13, 46, 34, 0, 0, 56, 67. Y los demás números ténganlos en cuenta porque estos tienen muchas probabilidades de salir. Sorteo paisita día. Resultado anterior, 46, 16. Últimas cifras más demoradas, 1, 9, 4, 3 y 0. Como el caso anterior, les presento la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las filas. De esta fórmula les recomiendo jugar el 27, 41, 13, 21, 00, 49, 37, 64, 22, 83, 94, 30. Más a su derecha, el sorteo paisita 2. Resultado anterior, 93, 48. Últimas cifras más demoradas en salir, 4, 3, 9, 6 y 0. Les presento la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. De ahí les recomiendo jugar el 54, 84, 80, 14, 12, 83, 04, 59, 59, 66, 26, 26, 20. Los números siguientes téngalos en cuenta porque tienen muchas probabilidades de salir. Sorteo Chontico Día. Resultado anterior, 89, 62. Últimas cifras más demoradas en salir, 7, 9, 0, 4 y 5. Les presento la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. De ahí les recomiendo jugar el 30, 87, 74, 0, 7, 45, 89, 60, 70, 31, 24, 96, 35. Sorteo Chontico Día. Resultado anterior, 20, 93. Últimas cifras más demoradas en salir, 5, 0, 7, 1 y 2. Les presento la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. De ahí les recomiendo jugar el 32, 65, 57, 15, 0, 6, 60, 12, 47, 31, 81, 63, 72. Los demás números téngalos en cuenta porque tienen muchas probabilidades de salir. Sorteo Cafeterito Día. Resultado anterior, 85, 45. Últimas cifras más demoradas en salir, 2, 9, 3, 6 y 0. La fórmula que se compone con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. De ahí les recomiendo jugar el 60, 92, 0, 6, 32, 29, 99, 30, 73, 63, 86, 97, 50. Sorteo Cafeterito Noche. Resultado anterior, 94, 79. Últimas cifras más demoradas en salir, 6, 8, 2, 1 y 5. La fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. De ahí les recomiendo jugar el 0, 7, 26, 29, 66, 65, 28, 57, 0, 2, 0, 8, 81, 80, 55. Los números siguientes, téngalos en cuenta porque también tienen muchas probabilidades de salir. Agradezco a aquellos que se suscriban a mi canal, dale me gusta a los videos y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y no te pierdas ninguno de nuestros videos. Les deseo mucha suerte en sus apuestas. Mil y mil gracias por la atención prestada. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.